Somos Alisson, somos del Distrito General. Vamos a presumir a Latinoamérica y al mundo que usted sabe unica. Hey, we are Alisson. Thanks for supporting us. You are enjoying Es Musica. Vamos a estar en Texas, California. Vamos a estar por Latinoamérica. Vamos a estar obviamente en toda la República Mexicana. Para nosotros es como la perfecta continuación del primer disco. Es como se ve la madurez de dos años de estar y girar. Que no sepa más, no sepa más de lo que pasa de ti y de mí. ¡Aplausos! 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 El que este disco esté aquí en nuestras manos ha sido, es el fruto de muchísimos, muchísimos meses de trabajo intenso, de giras y de muchas cosas. Y más allá de eso, de una libertad artística completa. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!